3 y 52 de la tarde, ya sabes, nos encanta proponerte planes deportivos de cara al próximo fin de semana. Esta vez queremos llevarte un poquito más allá, al fin de semana, al próximo 3 de abril, a la montaña, a la zona de Foncea. Queremos al tiempo hacer un repaso a cómo está transcurriendo la primera edición de la Rioja Mountain Race, un circuito de carreras de montaña por la Rioja que podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, que está siendo todo un éxito. De momento se han disputado la Ogro, en Autol, la Trail Peña y Sasa, también en la Rioja Baja, ahora el circuito se marchará hasta Foncea, en la Rioja Alta, para seguir demostrando que el trail está de moda y que mueve a la gente que conoce rincones increíbles de nuestra región. El planazo esta vez es espectacular, deporte, naturaleza, familia, amigos, turismo, gastronomía, que esto te va a cuadrar de lujo. Alberto Hernando, responsable de la Rioja Mountain Race, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿A quién no le cuadra la vida, deporte, naturaleza, familia, amigos, gastronomía, la Rioja Alta, la Rioja Baja, en fin, la Rioja Mountain Race? Sí, yo creo que cuadra a cualquiera que quiera salir y pasar un día en el exterior, disfrutando de la naturaleza y de los paisajes que tenemos por nuestros montes. Los organizadores preparan unas rutas y unos circuitos excelentes y luego los pueblos que son sedes de este circuito acaban volcándose y recibiendo a los participantes con los brazos abiertos. Alberto, que lo podemos opinar tú y yo, pero que es que los datos también lo corroboran, porque lo de las últimas dos carreras, las dos primeras de este circuito, han constatado el éxito de público. Sí, sí, sí. Bueno, la gente tiene ganas de por sí, pero necesitaban también tener algo serio en lo que es el trial. Me estoy refiriendo a tener un convenio establecido por los organizadores que forman parte en el que van a cumplir las expectativas de los que participan. La primera edición de Logro de Autol tuvo 675 participantes entre corredores de la maratón de montaña, la carrera corta y la marcha por montaña. Pero es que 15 días después nos encontramos en Arnedo, en el primer trial Peña y Saza, con 600 participantes para las distancias de 30, 15 y la marcha senderista de otros 15 kilómetros. Un éxito, la verdad. ¿Y ahora qué esperamos para la de Fonce en la Rioja Alta de cara al próximo 3 de abril? Porque esto, el boca a oreja hace mucho, también los medios, también vosotros, pero ¿qué podemos esperar? Pues esperaremos una gran organización de la mano de Ascentium y en esta primera edición el pueblo y las localidades limítrofes se vuelcan, pues Sajazar, Afonaleche, todo lo que recorre toda esa parte debajo de los montes o barenes, se han volcado incluso para ofrecer una buena alubiada a todos los participantes y a la gente que se quiera acercar allí, a ver la carrera, a ver el ambiente. Y bueno, hay una pequeña diferencia con respecto a las dos primeras pruebas, es que en esta ocasión no tenemos marcha senderista, pero el volumen de inscritos para la carrera son de 360 y todavía le queda una semana de inscripciones. Así que animo a todos aquellos que nos estén escuchando y quieran participar, que bueno, es una distancia de 20 kilómetros, no tiene por qué tener mucha dificultad y aunque van a ir algunos participantes como Luis Alberto Hernando o una triatleta de renombre y algunos otros participantes que lleva Ascension, cualquiera puede participar. Al final hay un tiempo para hacer la prueba y da para hacerla. No hay que tampoco pensar que hay que ser campeón del mundo para completar este circuito. Esto va a ser en Foncea el próximo 3 de abril, queda una semanita. Después tenemos la St. Paul Experience, tenemos en Nájera el 8 de mayo, tenemos en Matute el 21 de mayo, tenemos en Ortigosa el 10 de julio y tenemos 17 y 18 de septiembre la Ultratrail, picos de la demanda en Escaray. La siguiente, el 24, la St. Paul Experience el 24 de abril. El Santo Domingo de la Calzada. Bueno, pues aquí tenemos, vuelve otra vez la marcha senderista, con una distancia larga y una corta, así que las familias o amigos que quieran tener un plan diferente podrán hacerse estos kilómetros en la distancia que les venga bien y hay avituallamientos, hay ayuda, todo está bien organizado y además pues habrá, creo que en esta ocasión unas buenas patatas con chorizo para celebrar el fin de fiesta. Después nos iremos a la Nájera sin cuna de Reyes en la localidad de Nájera. Aquí nos encontramos con una carrera corta dentro de esta disciplina que está dentro del circuito, 14 kilómetros, pero un rompepiernas porque ahí tenemos tres montes y también volvemos a recuperar la marcha senderista que tiene mucho éxito también en esta localidad. Y después Matute, a la Matutrail, esta prueba querida por todos los riojanos y que también tiene abiertas las inscripciones. Os animo a que podáis entrar en la web de cada organizador o en la del circuito larriojamountainraces.com para seguir el calendario de pruebas trail y de marcha senderista. Pues así viene la primavera, Alberto Hernando, gracias por contárnosla hoy aquí en Ser Deportivo La Rioja. Vale, un placer, cuando queráis.